muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal vamos a seguir con the quarry vamos a empezar el capítulo número 4 y vamos a ver que nos encontramos creo que hay más o menos más o menos más o menos 10 capítulos puede ser que no cunda el pánico y entonces dibújalo que dibuja bien joder claro dynos qué ha pasado me atacó un animal y abby no reacciona tío debemos saber qué ha pasado ya había había un tipo una locura no entiendo que abby está dibujando y el novio está ahí al lado de hoy sin acercarse ni nada hay que amputar vamos a aplicar presión sí señor hay que amputar y aquí nos viene un trofeíto no hay que amputar compadre y cuando va a aparecer nick tío no no voy a llamar no voy a decir nada jay con un hit joder ¡Muy valiente! No, no voy a disparar, ¿eh? Me olía raro, me olía que era una emboscada, tío. Si yo iba a disparar, lo hubiera matado. Tenía claro que si disparaba, que era una trampilla. ¿Alguien tiene ropa seca? Me muero de frío. Hay bolsas en la furgoneta. Claro, claro, es verdad. Eh... Preocupado. Jacob y Emma. ¡Dios! ¡Joder, su puta madre! Dejé a Emma en la isla y le dije que volvería pronto. ¡Au! ¿La isla? Sí, ¿por qué? ¿Qué va? Es que creo haber visto a alguien. ¿Alguien? No, yo no lo sé. No será nada. La he dejado sola. Pues vamos al edificio principal. Debo ir a por Emma. Perdona. Oye, la necesito, ¿vale? Es peligroso. Pero hay que proteger a Nick y a Abby. Ya, bueno, y yo a Emma. Está sola. No sabe si está en apuros. Y tú no sabes si lo estás tú. ¿Intentas cabrearme? No, intento salvarle la vida a mi novia, capullo. Bueno, novia, novia... Novia, novia... Venga, soltame. Venga, soltame. Pero, ¿qué cojones? ¿Qué haréis ya? Estamos en un buen lío. Y estás haciendo el capullo. Los dos. Jacob, nos la quedamos. Nick y Abby están heridos. Necesitamos protección. Aquí hay algo. Ryan. Perdón. Esto es una mierda. Y mira, si está bien. Si sigue en la isla, lo estará. ¿Y qué? ¿Puedo encontrarme al capital liberación? No, gracias. Habrá otra barca por la tirolina. En resumen, que puedo llegar desde allí. Vamos al edificio principal a por ayuda. ¿Cómo? Si Nick apenas puede andar. Tengo una idea. Métela en la carretilla. Ok. Y lo está haciendo yo un calor insoportable, chaval. Está haciendo yo un calimazo insoportable, en pares. Vale. Una adivinanza. ¿Quién tiene dos manos y ha acabado sola de noche en una isla misteriosa? Está tonta. Bueno. Una mano, una mano disponible. Y fue aquí, en esta extraña isla deshabitada, donde esta valiente joven se encontró a sí misma. Ahora me sigue postureo. Vale. Resumiendo. Me encuentro sola en una isla pequeña y extraña, sin nada que hacer, así que voy a enseñarosla. Veréis, por allí hay una casita en un árbol y voy a ver si tengo algo que decir de esas preciosas vistas panorámicas. Porque, veréis, no es que quiera volver, porque no quiero, pero si quisiera, no puedo, porque entonces parecería que estoy desesperada y para nada porque ha sido él el que se ha pirado. Joder, estoy desbarrando. Bueno, mientras exploro. Que parece el revir de Call of Duty, joder. Todo el mundo sabe lo que son estas cosas. Yo no los he usado demasiado natural para mí, la verdad. ¿Sabéis? Nunca he pensado a dónde van los desechos. Se refiere a que va directamente al mar y se ha bañado. Esta zona me parece brutal, tío, porque es donde se enseña el tema caras y tal y evolucionan. Va a haber algo gordo ahora, veréis. Veréis. Voy para arriba, le tiro un. Esta isla es como una parte no excavada de la cantera que se resilvestró tras inundarse el lago. ¿Mola, eh? Cuando era pequeña, me creía que las islas flotaban sin más en medio del agua, como una colchoneta. Pero... Soy mayor y más sabia y... Me doy cuenta de que no todo es lo que parece. Como cuando crees que tienes un rollo de verano y resulta que eres la niñera de un niño grande y peludo que está triste porque no sois nada serio ni le escribes cartas de amor cada día. Y ya que hablamos de ello, no os importa que hable de ello, ¿no? ¿Por qué...? ¿Por qué tengo que justificar mis sentimientos si es él el que se ha puesto blaa con el tema? Hay que estar a jugar como se ve la cara, ¿eh, chaval? Vaya, una metáfora en la narrativa, una bifurcación, ideal. La pregunta es la siguiente. Tomo este camino y me olvido de todo esto. Hombre, arriba está la... Sigo quejándome de esta estúpida vida de mierda. Arriba está la... La... No estoy en directo. Decidiré yo. Voy para arriba que está la... La gruta, lo diré. Muy bien, voy a subir. Vamos allá. La gruta no, la cabaña, joder. Vamos. Vamos. Está muy bien hecho, ¿eh? Los tornillos y todo como se ven, ¿eh? No he cogido por abajo porque no sé si una vez que coja por abajo puedo volver. Si supiera si pudiera volver... Hay algo ya en la casa. Lo hubiera hecho. Hubiera ido primero abajo. Ese es nuestro destino. No está nada mal. Bueno, en realidad está muy mal. Pero las vistas... Madre mía, os van a encantar. También hay una tirolina y... Supongo que podéis ver cómo me hago caquita encima. ¿Qué más da? Ya que estamos, voy a darle al carpe diem y que pase lo que sea. Pero primero, hay que llegar. Y quedo mucho por contaros. Espero que Abby esté bien. Espero que Abby esté bien. Si ha alargado por ahí, lo que ha pasado es que me he enrollado un poco con Nick. Pero era un reto. No es que yo sea una zorra. Que también lo soy. No es que yo sea una zorra. A Abby le gusta Nick. Bueno, en realidad se gusta el mudo a mente. En realidad, yo solo quería avivar las llamas. Verlos rondándose como medusas borrachas será muy agotador. El pobre estaba aterrorizado. Pero está bien, son estos. Lo pillarán. Estoy segura de que ahora están en el bosque y de que van a hacerse cariñitos. Voy a coger por aquí, por la izquierda, a ver si encontramos algo. Un tipo de coleccionable o algo de eso está partido. No me fío. Vete para atrás, a ver si te va a caer. Vete para atrás, a ver si te vas a caer, crack. Que te vayas para atrás, que te vas a caer. Joder. Joder, se ha buleado ahí rara, tío. Vamos a ver ahora que nos encontramos. Vale, la llave. Ahí puesta para que todo el mundo pueda coger y abrir. De un coche patrulla. Ah, no, de un coche patrulla. Vale. Aquí no hay nada, ¿no? Ahí no puedo pasar. Y por aquí tampoco. Hay que entrar ya. Ya hemos llegado. Como os he dicho, es una destartalada y decepcionante casa en un árbol. En otra vida, tal vez el joven Jacob y yo nos habríamos instalado y jugado a las casitas. Cariño, ya estoy aquí. ¿Qué pasa ahora? ¿Se me ha olvidado acostar a los niños? Vaya, qué acogedora bienvenida. De repente en el móvil nos tenemos que llevar un susto, si no, no cuadra. Esta es la esencia del campamento y... Vaya, parece que alguien se ha olvidado de recoger sus cosas. Algún niño se ha dejado la mochila o será de uno de los chicos. Pero no me suena de nada. ¿Habéis oído eso? ¿Habéis oído eso? ¿Cotilleamos las pertenencias ajenas? ¿O nos atrevemos a abrir la espeluznante trampilla y marimos de forma horrible y dolorosa? Uh, eso de la otra... Eso de la trampilla me gusta. Porque la verdad... Eh... Venga, voy a abrir la trampilla. Voy a ir a hierro. Total, me da igual si muere porque me cae regular. Adiós, mundo cruel. Pronto caerá el telón y no hay tiempo para despedidas. Estaba claro. Debería de haber abierto la bolsa, que era lo ideal. Pero como me daba igual si moría, como me daba igual si moría, la he querido matar. ¿Vale? En la bolsa hubiera encontrado alguna pistola, hubiera encontrado algo que me hubiera hecho... ¿Emma ha muerto? ¿What? ¿Emma ha muerto? ¿Quieres intentar salvarla? ¡Joder! ¿Este sistema qué es, tío? ¿Cancelar? Quiero que se muera, tío. Deja la muerta. Y lo he hecho queriendo. Si quisieran, a ver... Los QTE, es decir, las acciones temporales en este juego no están suponiendo un reto. No te retan. Son bastante fáciles. Es decir, si realmente hubiera querido no matarla, hubiera elegido la mochila y ya luego hubiera tenido algún QTE, como un cuchillo, alguna pistola o algo. No, no, perdona, es que me muero de hambre. Es decir, la he matado queriendo, ¿vale? Sí. Vamos, vamos. Joder, me comería un caballo. No sé si podremos conseguirte un caballo, pero quizá haya muesle. Qué asco de el muesle. Oh, la fuerza hay que cogerla, tío. Ahí tenemos otra... Ahí tenemos otra... Otra... Otra carta de Tarok. Pero... Le he dado a coger o le he dado a la X, pero no me la ha cogido. Había uno en el despacho del señor H. Sí. No tardamos. Recibido. Voy a... Vamos a hacer la última, venga. Espero que se pongan bien. ¿Crees que lo que queda en la enfermería será suficiente? Kaylin sabe lo que hace. Ah, sí. En principio ella no tenía que estar en la enfermería, ¿sabes? Acabó allí porque otra chica no se presentó. Mejor eso que nada. Venga, pidamos ayuda. Vale, primero quiero intentar ir a por la carta. ¿Por qué no se esté tan muerto? ¿Nunca has venido aquí de noche en plena temporada? ¿Qué? No. ¿Tú sí? Un par de veces, sí. No. Pero he cogido la carta del tarot, pero no me ha contado, tío. No me ha contado y le he dado a la X. Vale, pues no me ha contado, la verdad. No sé por qué. Las heridas de Nick no parecen tan graves. Paranoico. No lo sabemos. Es verdad, lo dijo Kaylin. Lo que digo es que no somos expertos, ¿vale? No sabemos si podría tener la rabia. Pero qué optimista, tío. Solo soy realista. Hay que pedir ayuda. ¿A quién llamo? Al señor H. Solo tengo el número de este teléfono. Pues al 91-1. Dirás 9-1-1. ¿Quién dice 91-1? 91-1, nadie, tío. No sé yo. Sí, bueno, ya, pero en fin. ¿Qué les digo? ¿En plan policía? ¿Ambulancia? ¿Todo? ¿A la policía? Sí, sé directo. Y ellos dirán, 9-1-1, ¿cuál es su emergencia? Y yo diré, ayuda, a mis amigos los ha atacado un oso, o quizá no fuera un oso, pero desde luego tenía dientes. Y no sabemos cuántos pueda haber fuera o lo listos que son, porque es muy posible que ahora mismo estén preparando un ataque contra nosotros, por lo que vamos a necesitar refuerzos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Sí, sí, eso me gusta. Vale. Vamos a hacer suplicafes. Qué raro, ¿eh? Un poco raro, ¿eh? Lo de colgar. ¿Qué? Esto. Pero, ¿qué haces? No sé, es lo que hacen en las pelis cuando no funciona. Tocar esta cosita. No estamos en una peli. Ya, tío. Bueno, ¿cómo lo sabes? Y si eso es lo que quieren, ¿qué pienses? Joder, esta parmón que perdió, chaval, ¿eh? Así que este teléfono no va. No hay señal. ¿Hay algún otro sitio aquí en el que haya un fijo? Bueno, no es un fijo. ¿Qué? La cabaña de radio tiene un equipo de transmisión. ¿Dónde tú haces los anuncios? Sí, donde selecciono mis exquisitas melodías y donde hago la megafonía. Hay un viejo... equipo. Creo que podremos... apañarlo para mandar un mensaje. Vale, sí. Vamos allí a ver si contactamos con alguien. Déjala, Dylan. No. No, no lo voy a dejar, ¿eh? ¿Estás loco si piensas que voy a salir por ahí sin protección de ningún tipo? Yo solo me preocupo por tu seguridad. ¿Crees que me voy a volar un ojo? ¿O la cabeza? No seas gilipollas, tío. Sé usarla. Vale. Pues le pegamos dos tiros en la frente. Que Kaylin sepa que vamos a la cabaña de la radio. Estarán asustados. Sí, vale. Sí, vamos. No me jodas. Deberíamos darle eso a Kaylin. ¿De verdad crees que la necesita? La necesita tanto como nosotros. Lógico. Nosotros nos vamos. Acabas de decir que puede haber algo peligroso aquí. ¿Cuándo? Hace 20 segundos. Vale, sí. Pero eso es porque yo quería un arma. Tú dale el arma, tío. Me la voy a quedar. Gracias. Gracias. Bueno, ahí tienes razón, ¿eh? Voy a ser un poquito altivo. ¿Interrumpo algo? Vale. Y no hemos podido coger al final el tarot, tío. Le he dado la X y no me la he cogido. Qué fallo, tío. Anímate, quejica. Es que no sabría qué hacer con ella, ¿vale? Confío en ti. Oh, muchas gracias, Dylan. Qué guapo y qué generoso eres. Claro, de nada, hombre. No. ¿Ya está? Pues ahí me ha tocado las narices no haber podido coger el tarot ese, ¿eh? Qué fallo, tío. Qué fallo, tío. Claro, ¿por qué vienes sin otra carta? Es que la carta la hemos cogido, tío. Y solo se revelará si me las traes a mí. Llegó la hora de la despedida. Te dejo un pensamiento. Recuerda quiénes son tus amigos. Recuerda quién está cuidando de ti. Me encanta la vieja, tío, morta. Pues nada, gente. Vamos a dejarlo por aquí. Este ha sido el capítulo 4. Me tiene que saltar el trofeito ahora arriba. Ahí está. Y nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Si os ha gustado, que os deje a like, que compartáis, que os suscribáis. Y en el próximo vídeo vemos el capítulo 5. Adiós. Adiós.